Muy buenos días con todos y con todas. Se da inicio a la sesión ordinaria de la fecha 19 de julio del año 2012. Y como primer acto le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar lista. Señor Carlos Alarco Proaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia de Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valarreso Núñez. Licencia. Señorita Carmen Chao Cabaldés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. El cobrón, señor alcalde. Muy bien, entonces damos por instalada la sesión y vamos al siguiente punto que es el despacho. Aprobación de acta, señor alcalde. Ah, perdónenme, me he saltado la aprobación del acta. Vamos a aprobar el acta. Todos los miembros del consejo tienen el acta de la sesión anterior para ser aprobada. Aquellos que estén a favor, sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad. El acta ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto. Despacho. Ahora sí. Señor alcalde, se ha presentado a la Secretaría General tres documentos, los mismos que voy a dar lectura. El oficio número 249-2012-DB-PE de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipal de Miraflores, de mi consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el agradecimiento de esta Comisión Nacional por la participación del programa Mundo Bus, número 4, que desarrolla la institución que usted dirige en la segunda convocatoria de buenas prácticas en materia de prevención y tratamiento de drogas promovida por debida. Motiva la presente comunicación informarle con gran complacencia que la Municipalidad de Miraflores se ha hecho merecedor al reconocimiento de buenas prácticas en el área de prevención del consumo de drogas. Con el propósito de difundir y fomentar el intercambio de estrategias de intervención en las organizaciones que desarrollan acciones en favor de la lucha contra las drogas, esta Comisión Nacional realizará la ceremonia de reconocimiento el día 24 de julio a las 10 de la mañana en las instalaciones del Hotel Sol de Oro. Esperando nos honre con su presencia, aprovecho la ocasión para expresarle las seguridades de mi mayor consideración. Atentamente, Carmen Macías Closs, Presidenta Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vidas sin Drogas. Los otros dos documentos son referidos a unas solicitudes presentadas mediante carta número 10 y carta número 11 por la regidora Carmen Chauca Valdés y el regidor Luis Molina Arlés, solicitándose le conceda licencia en caso de la regidora Chauca a partir del 27 de julio hasta el 2 de agosto y en caso del señor Luis Molina Arlés del 21 al 24 de junio del presente año, ambos por razones personales. Es todo, señor alcalde. Bien, por economía temporal vamos a proceder a empaquetar los dos pedidos y votaremos a ver si esos dos pedidos pasan a la orden del día. Los dos pedidos de licencia de los regidores han sido puestos a debate, no hay debate, hay aprobación unánime, pasa entonces a la orden del día y seguimos con informes. Yo voy a aprovechar para hacer un informe, que es un informe de muchísima alegría para nosotros en realidad, no solamente de vida, que acaba de ser leído en la sección de despacho, nos ha reconocido con una buena práctica en lo que se refiere a temas de lucha contra las drogas, sino que también ayer por la noche la institución Ciudadanos al Día ha reconocido a la Municipalidad de Miraflores con dos títulos ganadores en dos categorías, en la categoría de gestión ambiental eficiente y en la categoría de inclusión social. Esto es una cosa que quiero compartir con todos ustedes y con los vecinos que nos siguen a través de las redes de Miratv, porque realmente nos sentimos orgullosos del trabajo que se ha realizado aquí en la Municipalidad de Miraflores por un grupo de funcionarios que están muy comprometidos. Presentamos 11 prácticas a lo que es Ciudadanos al Día y las 11 prácticas fueron calificadas como buenas prácticas gubernamentales. No todas las prácticas que se presentan merecen este calificativo. De las 11 prácticas que fueron presentadas por la Municipalidad de Miraflores, seis resultaron finalistas y de las finalistas, dos fueron galardonadas con el reconocimiento máximo. Esto nunca antes ha sucedido en la Municipalidad de Miraflores, nos llena de orgullo, es algo que tenemos que valorar y que nos tiene que poner un sitial para seguir teniendo buenas prácticas gubernamentales. Ciudadanos al Día es una institución que tiene 10 años reconocidos de trabajo, ha hecho 8 concursos y lo que busca Ciudadanos al Día es justamente rescatar actitudes, rescatar acciones y hacer que el funcionario público sea debidamente reconocido por lo que hace, siempre y cuando lo que haga sea rescatable. Las buenas prácticas además tienen un elemento adicional, cual es que esto puede ser replicable fácilmente en otras instituciones. Y en este sentido nos han tomado como modelos. ¿En qué consisten estas dos buenas prácticas? Una en gestión ambiental, denominada basura que no es basura, es un programa muy amplio que se está haciendo desde la Municipalidad de Miraflores y que tiene que ver con situaciones de segregación en la fuente. Nosotros iniciamos esto en la zona 6, que está en el entorno de la Huaca Pucllana, ahí se capacitó a la gente, se les instruyó, se reutilizaron bolsas de las casas, se les dieron algunos elementos, unas cintas para que esta basura que era reutilizable pudiese ser recogida cada cierto tiempo y después se transformaba y eso generaba un valor para la zona de donde salía la basura segregada en fuente. A esto se le han ido añadiendo una serie de cosas más y, por ejemplo, un elemento importantísimo del programa de basura que no es basura, es que a 14 recicladores de la calle, de estos informales que habían, se les incorporó y ellos son parte ahora de la fuerza viva y de trabajo de la Municipalidad de Miraflores para hacer justamente el reciclaje en fuente, es decir, la segregación en fuente y después buscar un valor que regresa a la comunidad. En adición hemos instalado, ustedes lo saben, unos contenedores soterrados en 10 Canseco, en las cuadras 5, 6 y 7 de 10 Canseco y esos contenedores soterrados también servirán para que de ahí salgan estos elementos aprovechables de la basura. Por todas estas cosas y otras consideraciones adicionales, un jurado muy exigente de Ciudadanos al Día ha decidido calificar esta buena práctica en gestión ambiental de la Municipalidad de Miraflores como ganadora. Y la otra tiene que ver con Miraflores en cuanto a desarrollo humano, lo que es Miraflores inclusivo. Hemos ganado una categoría de inclusión social. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Miraflores? Muchísimas cosas. Sin ir muy lejos, tenemos a Isabel Rey, que es nuestra traductora o quien nos ayuda con el lenguaje de señas. Cada sesión de consejo o cada actividad de importancia o cada vez que hay la buena práctica gubernamental también de recibir a los vecinos. Tenemos también atención en la plataforma, en la parte baja, para personas con discapacidad auditiva. Hemos incorporado a nuestros juegos comunes de los parques, perdón, aquí del parque central, un par de juegos inclusivos. Hemos también incorporado a lo que es la masa laboral de la Municipalidad, a seis serenos que sufrieron discapacidad y que tienen todas sus facultades absolutamente vigentes. Hemos hecho una fuerza de serenos en ese sentido y se les ha denominado a ellos los invencibles. Pero aparte de esto, tenemos varias personas trabajando en distintas áreas de la Municipalidad que son consideradas personas con discapacidad. Estamos presidiendo una red también de redes de OMAPET a nivel nacional. En fin, todas estas cosas han sido presentadas como parte del trabajo inclusivo que ha sido hecho y que se está haciendo por parte de la Municipalidad de Miraflores y que ha valido el otro reconocimiento de ciudadanos al día. Solamente para terminar, quiero mencionarles cuáles han sido las 11 buenas prácticas que fueron certificadas como buenas prácticas gubernamentales. Una es Gobernando con el Vecino, que es la que se realiza todos los días miércoles. La segunda es Innova Miraflores, que es un concurso interno que lo que busca es tener reducción de trámites y mejoras dentro del aparato administrativo. La otra es Miraflores24H, que es el Twitter de Seguridad Ciudadana, que fue ya reconocido en otro concurso. En Seguridad Ciudadana también hemos presentado lo que son las estadísticas integradas con la Policía Nacional. Otra de las actividades reconocidas como buena práctica es un día con el alcalde, que es la actividad que se tiene con los escolares. Ustedes han visto en más de una oportunidad que me acompañan durante el día estos escolares. La otra es la Academia de Ciudadanos Líderes, que tiene que ver con actividades con jóvenes, donde se desarrollan conversatorios, charlas, ellos tienen sus propios blogs, hacen trabajos de investigación. De hecho, esta Academia de Ciudadanos Líderes ha hecho el video que se ha presentado en los últimos días para Tarata, lo cual ha sido muy reconocido también por la comunidad. Otra de las buenas prácticas certificadas por Ciudadanos al Día fue Renuévate con Miraflores, que es la actividad dominical deportiva que tenemos aquí en la municipalidad. Miraflores Lee también fue certificada, que son todas las actividades que tenemos a nivel del distrito para incentivar la lectura, el casero de libros, lecturas en la playa, lecturas en el parque, lecturas en los templos. Miraflores 2.0, que tiene que ver con la tecnología que nosotros ponemos al servicio de los ciudadanos. Basura, que no es basura, que ya se explicó, que fue calificada como ganadora. Y Miraflores inclusiva y accesible. ¿Cuáles resultaron finalistas? Gobernando con el vecino, entre 16 prácticas que habían quedado para ser reconocidas. Innova Miraflores, entre 33 prácticas que habían sido quedadas para ser reconocidas. Miraflores 24H, entre 13, estadísticas integradas, también entre 13, basura que no es basura, entre 11 y Miraflores inclusiva y accesible, entre 29. Cuando hablo de que fueron finalistas, fue que quedaron para recibir el premio y por lo general han sido finalistas con otras dos prácticas más. En algún caso hubo tres prácticas más que quedaron finalistas. En consecuencia, queridos miembros del Consejo, funcionarios que nos acompañan y vecinos que nos siguen a través de las ondas de Miratv, quiero compartir esto con ustedes y además pedirles a los presentes un fuerte aplauso para todos los que hicieron presente esta situación. Muchísimas gracias. Si tenemos algún otro informe, señora Secretaria General. Regidora Carmen Chauca, por favor. Buenos días, señor alcalde, regidores. En el marco del proceso del presupuesto participativo del año 2013, informamos que el día 11 de julio se llevó a cabo la presentación de las propuestas por parte de los agentes participantes. participaron, fueron 21 propuestas las que han sido presentadas por 14 organizaciones. Entre ellas se encuentran las juntas vecinales. Los temas a los cuales se han abocado es a la seguridad ciudadana, el apoyo social y educativo, así como a prevención de defensa civil. Luego el equipo técnico que está representado también por la señora Eugenia Césarego como vecina, evaluará las mismas de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas, contenidos en la ordenanza 382 de la Municipalidad de Miraflores, que reglamente el proceso. Asimismo, se debe resaltar que el equipo técnico el día de ayer visitó espacios reseñados en las propuestas a fin de ver si pueden ser realizadas y desarrollar un análisis sobre cada una. Luego, dentro de las próximas actividades del presupuesto participativo, tenemos la presentación de la evaluación técnica de las propuestas el día 24 de julio, que será aquí en el Salón de Actos. La votación presencial, que será realizada por las 28 organizaciones, en la cual se encuentran, repito, las juntas vecinales. Y el día 25 de julio, la votación de los vecinos en el orden de ejecución, de acuerdo al orden de ejecución. Y los días del 26 al 31 de julio se realizará por internet. Gracias. Muy agradecido por el informe. No sé si hay algún otro miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra en esta estación. Regidora Andrade. Buenos días, señor alcalde. Buenos días con todos. Doy cuenta al consejo de que el día martes en la mañana se me secaron dos señores que fueron serenos en la época de lo que sucedió en Tarata. Un poco mortificados porque no se les había nombrado o reconocido en esa época, justamente el día que fue lo de la exposición de Tarata. Les expliqué que simplemente lo que había sucedido era que habían escogido a dos personas o a tres o a una, simbólicamente, para poder hacer el informe, el video de lo de Tarata que hicieron los jóvenes. Pero les prometí que iba a informar esto en sesión y que desde aquí se le reconoce a todas las personas que en esa época participaron en los auxilios que se le brindó a los vecinos de Tarata. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, muchas gracias. Solamente con la precisión de que esto, lo que se hizo en esa oportunidad, no es un reconocimiento, sino es un trabajo de investigación de un grupo de jóvenes, de 20 jóvenes que trabajaron un video que se ha denominado Los Jóvenes Sí Tienen Memoria. Entonces, dentro de una batería de posibles entrevistados, había un grupo de personas que no abarcaban a todos los actores de ese día tan triste para la ciudadanía de Miraflorina. Gracias. Bien, no sé si hay algún otro informe de parte de los señores miembros del consejo. Si no lo hay, vamos a pasar. La Secretaría General tiene un informe, entonces. Sí, señor alcalde. La gerencia municipal nos hace llegar el informe número 146 de la Gerencia de Administración Tributaria relacionado a los resultados de gestión en materia de recaudación al 30 de junio del 2012, lo mismo que voy a dar lectura en las partes más relevantes del informe. Recaudación junio del 2012. Durante el mes de junio del año 2012 se alcanzó una recaudación ascendente a 7.451.477, lo que significa una disminución de 168.235 al obtenido en similar periodo del año pasado, lo que en términos porcentuales representa el 2% de disminución. El promedio de recaudación del mes de junio de los años 2008 al 2011 fue de 7.057.356, habiendo superado dicho monto en 394.121 durante el presente año. Ingresos tributarios junio del 2012. Respecto a la recaudación tributaria obtenida durante el mes de junio del 2011, se obtuvo una recaudación de 3.729.168, la cual ha sufrido una disminución de 190.016 nuevos soles respecto al obtenido durante el año pasado. En comparación al promedio correspondiente al periodo 2008-2011, se ha obtenido un incremento de 19.886 durante el mes de junio del 2012. Es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Entonces cerramos la sesión de informes y vamos a pasar a la orden del día. Primer punto de la orden del día, por favor. Proyecto de ordenanza que constituye y regula microzonas de valor urbanísticos y ejes de aprovechamiento del potencial de desarrollo urbano en el distrito de Miraflores. Bien. Le vamos a hacer el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Antes que nada me uno a la felicitación a todas estas personas que participaron en estas buenas prácticas municipales. Quería resaltar la importancia de esta ordenanza que recoge y adapta en el contexto local un modelo de conservación exitoso a nivel internacional. Lo tiene España, Italia, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia y Chile, que replantea la visión tradicional de conservación a través de una fórmula que permite asegurar la conservación de una manera ventajosa para los propietarios de los inmuebles antiguos. La ordenanza identifica microzonas de valor urbanístico, es decir, sectores urbanos con edificaciones con valor de conjunto que como tales constituyen importantes referentes de momentos relevantes de la historia de Miraflores y por ende de la memoria de la ciudad, contribuyendo a la construcción o consolidación de su identidad. Los propietarios de estas edificaciones comprendidas dentro de las microzonas de valor urbanístico y o de bienes culturales inmuebles declarados como tales por el Ministerio de Cultura, pueden acogerse libre y voluntariamente a los alcances de esta ordenanza, para lo cual deberán manifestar tal deseo a través de una carta con firma legalizada notarialmente. En virtud de ella, la Municipalidad de Miraflores, a través de un decreto de alcaldía, inscribirá en los registros públicos como carga el compromiso de conservación de este inmueble. En compensación, la Municipalidad reconocerá el derecho edificatorio al que voluntariamente ha renunciado el propietario del inmueble protegido mediante la emisión de un certificado. Por ejemplo, si la casona que desea proteger tiene dos pisos, pero según el certificado de parámetros se pueden construir siete, la Municipalidad va a reconocer un derecho edificatorio por la cantidad de metros cuadrados equivalente a los cinco pisos que se dejarán de construir ahí. Este derecho edificatorio es transferible, es decir, que podrá aplicarse en otras zonas del distrito donde se desea promover el desarrollo urbano, las cuales en ordenanza han sido denominadas ejes de aprovechamiento de potencial del desarrollo urbano. Como resultado de esta transferencia de derechos edificatorios, en estos ejes de aprovechamiento podrán edificarse por encima de la altura normativa la cantidad de metros cuadrados reconocidos en el certificado otorgado por la Municipalidad, lógicamente con topes de dos o tres pisos adicionales como máximo. La clave de esta ordenanza es que este certificado es negociable. El propietario de la casona, o casita antigua, que ha recibido el certificado de la Municipalidad, podrá vender este certificado a quien desee construir el plus de la altura en un eje de aprovechamiento. Ese eje de aprovechamiento también ha sido asignado por la Municipalidad, solo en ciertas zonas. La ordenanza obliga a que un porcentaje de este dinero obtenido como resultado de la venta del certificado sea destinado necesariamente para el mantenimiento y o puesta en valor de la casona protegida, quedando el saldo de esta transacción como utilidad al propietario de la casona. Finalmente, esta ordenanza encarga la elaboración en un plazo de 120 días de un estudio complementario que permita identificar el resto de edificaciones de valor del distrito y la elaboración en un plazo de 60 días de un reglamento que precise la forma mediante la cual se realizarán las transferencias de derechos edificatorios. La aplicación de esta ordenanza significa para los propietarios de estas casonas de valor la opción de conservar su propiedad, ponerla en valor sin costos adicionales y recibir los beneficios económicos. Y para la Municipalidad de Miraflores es un primer paso en el contexto nacional para la implementación de una alternativa real y viable para la conservación de la arquitectura y el paisaje urbano en valor y a través de ellos en la historia e identidad de nuestro querido Miraflores. Gracias. Muy bien, muy agradecido, regidor Olavide, muy completo el informe que usted nos ha presentado. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. Quiero manifestar que ni en los considerandos se ha indicado que este proyecto de ordenanza, su estudio se inició en la gestión anterior. Tan es así que usted, como la regidora Patricia Olavide, aprobaron, y esto se aprobó por unanimidad, el acuerdo de consejo 051-2002, el 14 de agosto del 2009, en el cual, en el artículo primero, se señalaba aprobar el proyecto de ordenanza que establece el tratamiento especial para bienes culturales y inmuebles, constituye y regula la microzona piloto de valor urbanístico y monumental. Yo quiero felicitarlo porque esta es una continuidad de lo que ya se había iniciado. Por eso siempre le digo que hay que construir sobre lo construido y, por lo tanto, mi voto es a favor, señor alcalde. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro miembro del consejo que quede hacer uso de la palabra? Muy bien. Entonces, si no hay más intervenciones, veo que esto viene con un dictamen favorable. Vamos a proceder a votar. Presumo que todos estamos de acuerdo. Aquellos que estén a favor, sírvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Como se presumía, la ordenanza ha sido aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que regula el retiro para los lotes con frente a los malecones del distrito de Miraflores. Al debate, regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Esta ordenanza, como saben, regula el retiro para los lotes con frente a los malecones del distrito. De manera que el retiro sea la distancia que, como resultado de un estudio de estabilidad de taludes, elaborado por un ingeniero experto en geotecnia, garantice que las edificaciones a realizarse no comprometan los acantilados. Igualmente, se regula que el retiro, en ningún caso, va a poder ser menos de cinco metros. El estudio de estabilidad de taludes podrá ser presentado para validar el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios o como parte de la memoria descriptiva del anteproyecto o proyecto que se quiera construir en los malecones para la evaluación por parte de un delegado ad hoc del Colegio de Ingenieros del Perú. Finalmente, esta ordenanza permite reducir el retiro que se obtenga como resultado del citado estudio, pero en ningún caso puede ser menor a cinco metros. Realizándose para ello, previamente, obras de estabilización de los taludes, las cuales podrán ser financiadas por los administrados. Con esta ordenanza, la Municipalidad de Miraflores añade a las acciones realizadas y proyectadas una importante medida regulatoria que contribuye a garantizar la defensa de los acantilados y a través de ello, la seguridad de los vecinos y usuarios de nuestro querido distrito de Miraflores. Gracias. Bien. Si no hay alguna otra intervención, yo quería hacer una acotación y un agradecimiento, primero que nada, a quienes han participado en estas dos ordenanzas. La primera, que ya se votó su momento, y esta otra, que se va a votar. El gran trabajo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y de las comisiones respectivas. Esta última ordenanza tiene que ver con una experiencia última que tuvimos en lo que es Malecón Balta. Esa experiencia nos llevó a pensar que teníamos que proteger mucho más aún el tema de las construcciones, es decir, que las construcciones tengan alguna exigencia adicional que proteja más el entorno urbano que ya se tiene. Es una ordenanza pro-ciudadano, es una ordenanza que busca generar seguridad y es una ordenanza que nos va a permitir que no existan especulaciones porque se ha especulado mucho que cuando hay una nueva construcción, cuando esta tiene muros pantalla o cosas por el estilo que sirven para estabilizar la construcción, podría esto desplazar la tierra en la que se basa el muro pantalla. Con esto vamos a evitar cualquier tipo de especulaciones de esa naturaleza y además que si hubiese algún tema de necesidad de refuerzo de los taludes, estos taludes van a quedar debidamente reforzados, inclusive con la posibilidad de la participación del particular con el premio de reducir el retiro, pero nunca menos de cinco metros como también bien se ha señalado. Esto es, creo, muy positivo para la ciudad de Miraflores. Dicho esto, procederemos a votar. Aquellos que estén a favor sirvan a expresar la señal de conformidad. Ha sido aprobada la ordenanza por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba las modificaciones efectuadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima al convenio de cooperación interinstitucional para el acceso al sistema de videovigilancia del Metropolitano y apoyo de Serenazo de Miraflores adoptado por acuerdo de consejo número 020 guión 2012 guión MM de fecha 22 de marzo del presente año. Debate. Si no hay debate procedemos a votar. Aquellos que estén a favor de esta modificación o aprobar estos términos modificados sirvan a expresar la señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por Telefónica Móviles S.A. y Telefónica del Perú S.A. consistente en 100 equipos celulares a favor de la Municipal de Miraflores cuya valorización asciende a 11.258 nuevos soles. Debate. Debate. Señor Molina tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Como yo lo he manifestado en varias oportunidades en la Comisión de Asuntos Jurídicos este tema no se debe politizar. ¿En qué sentido la donación en la cual estoy de acuerdo son 100 teléfonos? Aparentemente no ha sido muy bien explicado esto ya ha sido repartido. Ha sido distribuido lo que yo quiero es evitar que se distribuya a los miembros del partido de gobierno. Entonces yo hice una sugerencia que se ha puesto acá en el dictamen que dice que la Comisión de Asuntos Jurídicos acuerda el presentar una propuesta de reglamento referido a la distribución y uso de los equipos donados para su posterior aprobación y se ha agregado yo creo del Consejo. Entonces lo que quiero dejar en claro es que se cumpla este acuerdo y que se dé el reglamento correspondiente para evitar cualquier suspicacia al señor alcalde. Eso es todo. Regidora Bonilla. Buenos días. Efectivamente nosotros hemos hecho un pedido para que se aclare a qué personas debe entregarse esto y que se haga un reglamento. Creo que todos los regidores de la Comisión no se están de acuerdo a ello. Sabemos que han sido entregados 36 y también hemos pedido informes sobre ello. Y yo creo que también por los 36 que se han entregado hemos quedado conformes porque hemos visto que son en personas que en realidad podrían colaborar en la seguridad que es el caso para lo cual se necesitaban estos celulares. queríamos el reglamento para que sea la cosa más transparente y pueda verse lo correcto que es como se debe entregar. Nos han prometido las personas que fueron a la Comisión los funcionarios que harían el reglamento correspondiente y que iría más o menos en la línea de parte de que se han entregado para que en forma correcta puedan darse a las personas que en realidad nos puedan ayudar con la seguridad ciudadana. Gracias, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Señor Carlos Alarco, después la regidora Andrade y la regidora Chauca en ese orden que han pedido el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Solamente para resaltar efectivamente hemos visto dos objetivos con esta sugerencia que ha partido del total de los miembros de la Comisión. El primer objetivo obviamente y no necesariamente el más importante es la transparencia en la distribución de estos teléfonos pero creo que el objetivo más importante de este proyecto es poder contribuir con la seguridad del distrito. De esa manera lo que busca este reglamento es establecer los criterios para que la distribución que se realice sea la óptima apuntando al objetivo de seguridad. El grupo de personas que van a hacer uso de esos teléfonos debe ser el grupo óptimo para poder contribuir con el objetivo primordial que es darle más seguridad y estar mejor comunicados para incrementar las medidas de seguridad del distrito. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, señor teniente alcalde. Le vamos a dar uso la palabra a la regidora Andrade. Señor alcalde, a través de su presidencia simplemente para decirle al consejo y a los vecinos que tengan la tranquilidad de que lo que está sugiriendo el doctor Molina se va a realizar sí o sí. Solamente eso, gracias. Regidora Chauca, por favor. Señor alcalde, sí, apoyar lo que ha dicho la regidora Pilar Bonilla, lo que ha dicho el regidor Carlos Alarco y estos teléfonos van a ser, el reglamento va a ser realizado por el gerente de desarrollo humano, el gerente de participación vecinal y el gerente de seguridad ciudadana. Gracias. Bien, no hay más intervenciones, entonces, solamente una precisión. Aquí lo que se está votando es una aceptación de una donación. No se está votando si se va a hacer o no se va a hacer un reglamento, no si estos teléfonos los usa A, B o Z persona. Y también quiero hacer una precisión de que no tenemos la costumbre de que un teléfono sea utilizado en beneficio de un grupo humano en concreto, que no sea el grupo humano en concreto que tiene que utilizar estos teléfonos. Me refiero, no se utiliza esto con fines partidarios ni para beneficiar a familiares o cosas que han ocurrido en el pasado. Yo tengo relaciones de gobiernos donde alguna esposa, alguna suegra de algún alto funcionario tenía teléfonos asignados. Eso no ocurre en esta gestión. Quiero que quede muy claro y mucho menos tiene que ver con teléfonos que han sido donados en una campaña de seguridad ciudadana por Telefónica del Perú. Estos teléfonos han sido puestos a nuestra disposición como lo han hecho con algunas otras municipalidades para que con un límite de tiempo y a través de RPMs estos teléfonos sirvan para esa finalidad de seguridad puestos a las manos de población vulnerable o puestos a las manos de personas que pueden servir para agilizar la seguridad ciudadana. Me parece saludable siempre la transparencia, me parece saludable siempre la reglamentación bienvenida pero por favor no quiero que confundamos conceptos ni criterios en esta gestión no se malutilizan los teléfonos vamos a proceder a votar la aceptación de la donación aquellos miembros que estén a favor de aprobar esta aceptación sirvanse expresarlo levantando la mano en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la segunda tercera y cuarta etapas del plan integral de ordenamiento vial del distrito de Miraflores correspondiente al estudio integral de los problemas de viabilidad y tránsito del distrito áreas 1 2 y 4 así como el estudio y planes estratégicos a detalle de las áreas en mención según el plano de áreas de influencia del referido plan integral al debate si no hay debate vamos a proceder a votarlo aquellos que estén a favor sirvanse expresarlo en señal de conformidad el punto ha sido aprobado señora Bonilla no la vi sí aprobado por unanimidad entonces siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores a la señora Lili Caballero Elbers Viuda de Cueto en el grado de ciudadana ejemplar categoría de literatura en reconocimiento a su notable labor profesional y de promoción educativa en beneficio a la comuna general al debate regidora Franca Rey gracias señor alcalde nos reunimos en comisión de condecoraciones y hemos aprobado por unanimidad la elección de entregarle la medalla cívica en el grado de ciudadana ejemplar categoría literatura a la señora Lili Caballero de Cueto y explico un poco en qué hemos basado esta elección unánime ella es educadora especializada en educación inicial ha dedicado gran parte de su vida a la erradicación del analfabetismo a través de la promoción de las bibliotecas infantiles y el trabajo de las bibliotecarias en 1980 formó el centro de documentación e información de literatura infantil fue también representante de la sección internacional de International Board of Books for Young People a través del cual trabajó para establecer bibliotecas en las instituciones públicas en entre los años 82 y 84 trabajó como asesora del ministro de educación dejando muchos aportes importantes entre sus principales obras destacan pongamos en marcha las bibliotecas escolares como preparar a su niño para el jardín de la infancia y la escuela libros para niños pequeños y varios manuales para capacitar personal no profesional para promover bibliotecas infantiles en los lugares más pobres y lejanos del Perú pensamos que esta es una excelente elección es un aporte a la comunidad en tanto se trata de temas educativos y este como todos sabemos el país y la comunidad y Miraflores apuesta por seguir creciendo y pensamos que la educación es uno de los pilares importantes en esto así es que el sábado se le será entregada la medalla en la sesión solemne que se va a llevar a cabo en este salón de actos gracias señor alcalde muchas gracias regidora veo que viene esto también con un dictamen unánime de la comisión solamente para añadir que la señora Lili Cueto es una dama Miraflorina sí perdón reconocida y que realmente tiene más pergaminos que los mencionados para tener esta distinción regidora sí señora alcalde justamente para felicitar esta designación y ojalá puedan seguir algunas jóvenes educadoras este ejemplo porque es maravilloso que haya personas que se preocupen por ello que es lo mejor que le pueda pasar al país cuando más educación más preparados seremos mejor en todo en nuestro país gracias señor alcalde muchísimas gracias y no sé si hay alguna otra intervención si no lo hubiese vamos a proceder a votar presumo que también vamos a aprobar esto por unanimidad pero lo pongo al debate no hay más debate votamos entonces aquellos que estén a favor sirvan a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad este acuerdo bien siguiente punto por favor señorita secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia del alcalde de miraflores jorge muñoz wells y autoriza su viaje a la ciudad de londres por el periodo comprendido entre el 4 al 12 de agosto del presente año a fin que participe en la realización de coordinaciones y presentación ante los países que asistirán a los juegos olímpicos del congreso mundial deporte para todos con la precisión de y es algo que ustedes tienen en sus manos de que esta es una invitación del comité olímpico peruano y que no le roga gasto alguno a la municipalidad de miraflores al debate si no hay debate procedemos a votar a aquellos que estén de acuerdo si lo han expresado en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el teniente alcalde carlos al arco pro año por el periodo comprendido entre el 25 al 31 de julio del presente año por motivos personales al debate no habiendo debate se procede a votar sirvanse a expresar a aquellos que estén de acuerdo con este pedido levantando la mano muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Remy Valareso Núñez a efectos de formalizar la misma por el periodo comprendido entre el 18 al 21 de julio del presente año por motivos personales de la misma forma entonces procederemos a preguntar si estamos de acuerdo aquellos que estén a favor si van a expresar un señal de conformidad ha sido aprobada también la licencia para el regidor Valareso por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Carmen Chauca Valdés por el periodo comprendido entre el 27 de julio al 2 de agosto del presente año por motivos personales de la misma forma procederemos a votar aquellos que estén a favor si van a expresarlo ha sido aprobada la licencia de la regidora Carmen Chauca Valdés por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Luis Molina Arlés por el periodo comprendido entre el 21 al 24 de julio del presente año por motivos personales de la misma manera procederemos a votar aquellos que estén a favor si van a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad siguiente punto es todo señor alcalde no habiendo más puntos que tratar voy a pedir la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de estos de estos acuerdos que hemos tomado el día de hoy esta mañana aquellos regidores que estén a favor si van a expresarlo en señal de conformidad ha sido también aprobado por unanimidad muchísimas gracias y nos estamos viendo el día sábado a las 7 de la noche en la sesión solemne por fiestas patrias donde ya se adelantó se le va a entregar la medalla cívica de la ciudad a la señora Lili Cueto que es ni más ni menos que también madre de una persona muy querida de la municipalidad que es el escritor Alonso Cueto muchísimas gracias los esperamos a los miembros del consejo el día sábado a las 7 de la noche se levanta la sesión